Muy buenas tardes a amigos de su canal Hakumu de Lezama En esta ocasión traigo mi pequeña Chochipi Ella es la productora del canal Chopi Time Así que no duden en pasar a visitarlo Y en esta ocasión en Hakumu de Lezama Les traemos un perfume que se llama Axe de más bien Goodwood Andar Panila Este Axe no es un desodorante Es un perfume Y aquí nos dice Que dice que tiene cero gas Es decir Que realmente tú lo vas a atomizar Y solamente va a ser como perfume Tiene una presentación parecida a un perfume Aunque la caja les quedó un poco chueca Aquí aparece Axe Signature Los Signature Es una línea de perfumes que tiene Y aquí en México creo que solamente han llegado tres En el canal de Manny Fragrance Él tiene los tres Pasen a visitarlo Y es de perfume Dinos a que huele Dinos a que huele Me gusta Huelelo Huele agradable Huele demasiado agradable para hacer un perfume Más bien para hacer un perfume de desodorante De una línea de desodorante Mi amor No No lo muerdas Este perfume Vale mucho la pena Por su bajo costo Este lo pueden encontrar en Walmart En Farmacia Guadalajara Tengamos en cuenta Que este no es un canal pagado Así que solamente son sugerencias Para aquellas personas Que quieren Traer algo en la mochila Sin que se Tener miedo que se dañe Por un perfume caro Es una buena opción Para perfumarse O retocarse rápido Porque Créanme que huele A Una vainilla oscura Como lo dice Torna para ser Una noche Realmente Y No me decepciono tanto Es una fragancia Que rinde muy bien Muy muy bien Es decir 150 a 180 pesos Que pagas por esto Y Unas Cuatro horas De De duración Vas a tener Así que Yo no puedo pedir más Por un buen aroma Por un Buen tiempo de duración Y más que nada Sin temor A cargarlo Porque Como ya los desodorantes De AX Están hechos Pues para Para traerlos Para todos lados No vas a tener problemas Porque se te dañe No vas a tener problemas Porque Se chorree No vas a tener problemas Porque El calor Movimiento La agitación Se vaya A descomponer El producto adentro ¿Por qué? Porque Bueno Es un Costo barato Y si lo utilizas Y lo traes todo el tiempo Pues obviamente Te lo vas a acabar Rápido Entonces No dudes En comprar Toda la línea Yo lo voy a hacer Comprar toda la línea De estos ¿Por qué? Ay perdón ¿Puede acá? Tiene un potente atomizador Y tiene una Longitud buena Lo que hace Más bien Más bien un ángulo Bueno Lo que hace Que Que tenga una buena Distribución Del aroma Este Si es Un poquito Para la noche Tiempo de Frío Primavera Donde las noches Todavía son frías En algunos lugares Pero Básicamente Es muy bueno Para cualquier persona Principiantes Que quieran Conocer La combinación Del Ootwood Con La Vainilla Negra O tarpanilla Vainilla Oscura Entonces Es una Muy buena Opción Así que No le pido Más No le pido Menos ¿Por qué? Porque Realmente es bueno Entonces Sin más Nos quedamos Choppy Y Jacomo Delizama En su canal Por favor Comentarios Aquí estamos A la orden No le pido